Hola, ahora sí está grabando Buenas, estoy aquí en Paucará, estamos en el Perú, en la sierra peruana y quiero presentarles a dos hermanas que conocí, ellas mismas se van a presentar Hola, muy bien, yo soy madre Ubalda, pertenezco a la congregación de las misioneras de Jesús, Verbo y Víctima Quería contarles sobre nuestra congregación y cómo fue que conocí a la congregación Yo conocí a la congregación en el año 1978, estudiaba en el colegio Arequipa Ahí visitaron las madres misioneras y nos hablaron sobre su misión A mí me gustó mucho cuando ellas dijeron que vamos a la sierra, a los más pobres y abandonados y que enseñamos la Biblia y combatimos el alcoholismo y el cocaísmo Y eso fue lo que me impresionó bastante y decidí ingresar a la congregación No solamente era yo, sino también mi compañera, que ahora es madre Teresita y madre Silberia Del mismo colegio hemos ingresado tres El 13 de enero de 1979 viajamos a Carabelí con dos madres, madre Fidelis y madre Anselma Llegamos a Carabelí y fuimos recibidas por nuestro fundador, por Monseñor Federico Kaiser y Mare Billy Brortis Los dos nos recibieron y lo que me gustó bastante es la alegría de las madres y la acogida que tuvimos Todas nos recibieron, toda la comunidad y muy atentas con nosotros Y así ya después ya terminando mi formación Profesé el 15 de noviembre de 1981 Y en 1982 salí a la primera casa de mi cita Y después fui a Trujillo Ahí fue la primera casa que trabajé 10 años en Trujillo Después en la zona de Chiclayo 7 años Y ahora a Huancabelica Claro, nuestro trabajo es ir a los más pobres y abandonados Y yo aprendí en la misión a cabalgar Ahí nunca había yo cabalgado Y para ir a las comunidades siempre teníamos que ir a caballo Sobre todo en Trujillo, en la zona de Huamachuco Donde ahí no había movilidad Siempre hemos cabalgado Y ya vemos, por ejemplo, aquí Huancabelica Ya no mucho porque hay carreteras y hay más movilidad Y así, ahora queremos presentarle nuestra congregación Nuestra congregación fue fundada por Monseñor Federico Kaiser Él, de nacionalidad alemana, vino al Perú Y fue párroco en Lima y Cahuánuco Y luego fue nombrado obispo de Carabelí En Carabelí, cuando él fue nombrado obispo Solo tenía 10 sacerdotes Y no contaba con ninguna religiosa Él estaba muy preocupado Porque Carabelí es un territorio muy grande Y no podía atender a todos los pueblos Entonces empezó a buscar sacerdotes Ha viajado a diferentes países buscando sacerdotes Y no encontró Y tampoco religiosas Porque las religiosas Siempre decíamos, Señor Nosotros tenemos que tener la Santa Misa diaria Y no iba a ser posible Porque el Monseñor contaba Solo con 10 sacerdotes Entonces no consiguió ni sacerdotes Ni religiosas Y su preocupación era ¿Cómo atender a todos los pueblos? ¿No? Y entonces un día le vino la idea Funda tú mismo Y por eso él funda la congregación En el departamento de Arequipa En la provincia de Carabelí Con la misión de trabajar En los lugares más abandonados y pobres Que carecen de atención sacerdotal Donde no hay sacerdote Entonces ahora nosotros trabajamos aquí En Huancabelica En dos casas En Julcamarca y Villa de Arma Ahí no hay sacerdote Estamos encargadas de la parroquia Nosotros hacemos todo lo que hace el sacerdote No atendemos el despacho Tenemos un tópico Y salimos a las comunidades A la misión Para hacer en cada comunidad La celebración de la palabra Preparar las charlas de bautismo Se nos ha permitido Bautizar a los niños Y celebrar los matrimonios O sea, el Papa Ha aprobado así nuestras constituciones Por ser nuestro trabajo En lugares abandonados y pobres Que carecen de atención sacerdotal Y así es toda nuestra misión Siempre con los más pobres No estamos en las ciudades Sino en la zona de la sierra En la zona más abandonada Ahí es nuestra labor Nuestro trabajo A ver si alguna joven Se anima Que le guste el servicio A los pobres A los abandonados Que no busque bienes Porque algunos jóvenes dicen ¿Cuánto voy a ganar por ser religioso? O ¿Cuánto voy a ganar por ser sacerdote? No sabemos pues que no es así La providencia de Dios No nos hace faltar nada Todo tenemos No nos falta nada Entonces Adelante a los jóvenes Que quieran Seguir la vida religiosa Tienen que ser muy valientes Decididos ¿No? Y saber vencer las dificultades Sobre todo El amor a Dios Y a nuestros hermanos Les ofrezco una vida cómoda No, no Muy al contrario Una vida totalmente sacrificada en su vida Pero Pero De este modo Estar Feliz 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 Invitamos a todas las jóvenes A ver si se animan Tenemos una madre Nada más de Colombia Que sea más colombiana Solo está Mari Laura No la única Y claro Tiene que haber más Para poder fundar en Colombia También casas de misión Porque seguramente que en Colombia También hay sitios Donde no hay sacerdote Entonces La iglesia necesita Misioneros A ver a las jóvenes de Colombia Habrá muchas Que son muy generosas ¿No? Y que puedan dar su vida por Dios Al servicio de Dios De los hermanos Aquí si Esto es una propaganda Entonces para las del curso de confirmación Para que lo piensen Anímense Es muy bonita la experiencia Gracias Gracias